Dios les bendiga grandemente, les saluda a su hermano Edo y Manfla. Hoy quería hablarles del profeta Abacú, que la paz de Cristo alcance vuestras almas. Dice Abacú 3, 17 en adelante, dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Hoy quería hablarles un poquito del profeta Abacú. Gloria a Dios, que Dios me da la oportunidad de poder hablar por medio de este canal. Dísela al profeta Abacú, que el profeta Abacú clamaba a Dios, en medio de los caldeos nació mala, cruel, destructora, perversa. Y dice que Jehová escucha al profeta Abacú, dice que le responde, dice que el castigo de lo injusto llegará. Le dice Jehová a Dios, le dice el profeta Abacú, que busque unas tablas y que escribe una visión, aunque la visión tardará en un poco, pero llegará. No se tardará, pero llegará a su fin. Dice la palabra, algo muy importante aquí que nos menciona el Señor, dice, más el justo por su fe vivirá. ¿Qué estamos haciendo en medio de esta temporada que hay? ¿Qué estamos haciendo en medio de esta peste que hay? ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de tener fe? Dios dice, más el justo por su fe vivirá. Debemos de tener nosotros, nuestra estructura espiritual es en la fe. Dice, muy importante aquí, dice que en medio de este desierto decide el profeta Abacú levantar una oración donde dice, Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra dice que Jehová es grande misericordia, pero lento para la ira. Pero debemos de seguir nosotros orando, como dice el profeta Abacú, que en medio del desierto él oraba. Dice que cuando, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué actitud? Me gustaría saber qué actitud tienes tú en medio de esta temporada, en medio de esta prescelencia. ¿Qué actitud tienes tú cuando te han parado los trabajos, cuando se están agotando los alimentos? ¿Qué actitud tienes tú cuando estamos pasando por el medio del proceso? Van a haber personas que te van a abandonar en medio del proceso. ¿Por qué te van a abandonar personas? Para que Dios te está pasando por un proceso, para que tú te des cuenta que tú comes y vives, no por el hombre. Tú comes y vives y andas y tienes la vida por un Dios todopoderoso. Dice la palabra que aquí dice en el 18, dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta Bacú estaba pasando una temporada mala, pero él estaba pendiente de la comunión con el Espíritu Santo. Estaba pendiente no de lo que estaba pasando alrededor, sino que él estaba clamando en medio de sus oraciones, pidiéndole a Jehová a Dios. Dice que más el justo por su fe vivirá. Los justos que nos estamos levantando ahora debemos de seguir orando y levantar una oración por aquellas personas que no conocen de Dios. Aquellas personas que están no tienen que comer. Nosotros debemos de ser como una vacuna en medio de la temporada, de comenzar a clamarle a Dios que tenga misericordia y Dios inclinará su oído y sanará las tierras. Dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios le estaba enseñando al profeta Bacú que en medio del proceso, el profeta Bacú seguía adorando al Señor, que seguía gozándose en Jehová. Él era la salvación de Bacú. Le estaba ministrando que en medio de la temporada Dios estaba con él. Van a haber personas que Dios va a distanciar de tu lado, personas que tú pensabas que eran tu punto de apoyo, pero no es el hombre. Tu punto de apoyo va a ser la oración. Dice en el 19, dice Jehová, Jehová el Señor es mi fortaleza, cual le hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Es muy importante aquí, querido hermano y amigo, de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha demostrado que más el justo por su fe vivirá. Nosotros debemos de seguir, nosotros tener el punto de apoyo, sea ahora que estamos en nuestra casa, sea nuestra familia, unirnos. Porque cuando el profeta Bacú se unió con Dios, Dios escuchó al profeta Bacú y lo pudo suplir. Dice esta palabra que dice que en el 19 dice que la sierva es un animal con una capacidad para estar en los ríos. Muy importante este animal porque Jehová nos habla de la sierva. Dice que ese animal anda en los ríos, en lo rocoso, en las lagunas. Ese animal se data a cualquier tiempo, así sea en el desierto o en la zona montañosa. Dice que este animal, cuando está en la zona montañosa, en las alturas, dice que este animal desarrolla unas pezuñas a su alrededor. Viene así, así, por ejemplo así, y le salen dos pezuñas. Dice que este animal, cuando sube a la montaña, este animal, por más tiempos, por más tempestades que haya, por más vientos que haya, este animal, con esa pezuña que desarrolla, ese animal va a clavar los pies en la tierra y van a dejar huellas, van a quedar marcadas, vengan vientos, tempestades, como estamos viendo ahora, hay enfermedades, por lo más que venga, Dios no nos va a mover. Dios no nos va a sostener. Dios te va a sacar pezuñas en medio de este desierto. Dios nos va a llevar a las alturas. Así vengan vientos, tempestades, lo que venga en aflicción, en proceso, pruebas, Dios nos va a sacar pezuñas para movernos de la comodidad que estábamos a llevarnos a las alturas, para saber que no es el hombre que nos está manteniendo, sino que es el Espíritu Santo que nos va a llevar a las alturas. Debemos dejar, lo rutinario, debemos estar dejando de pensar, porque el profeta Bacú, cuando no había vacas en los corrales, cuando el olivo no estaba dando su aceite, cuando la iglesia no florecía, él seguía y decía, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud que nosotros debemos de hacer, desde cuando podamos salir a la calle, llevar al evangelio de las buenas nuevas y decirle a la gente que pasamos un proceso y que en medio del desierto nosotros seguimos diciendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que debemos de tener nuestra actitud y alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere, que Dios nos va a sacar de un nivel a otro nivel. Dice que este animal andaba en las montañas. Dios nos va a llevar de lo terrenal a lo sobrenatural. Dios nos va a llevar a un nivel de que estábamos antes para llevarnos a lo sobrenatural, donde vamos a ver visiones, maravillas, prodigios, donde vamos a conocer los misterios de Dios. Pero debemos de hacer con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy quería invitarles, queridos hermanos y amigos, que se sigan suscribiendo en este canal, que es un canal de bendición, para poder nosotros seguir creciendo espiritualmente. Dios les bendiga grandemente. Les saludo a su hermano Edwin Mafla. Que la bendición de Cristo sea para sus hogares, para vuestras casas. Y muy pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo de buscar a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Busquemos, no nos apartemos. Que nuestro punto de apoyo, como decía, más el justo por su fe, vivirá. Van a haber justos que nos vamos a ir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Gracias.